hola muy buenas cómo estás nuevamente tu servidor carlos morelos y esta es la marca del sonido de la nueva ford raptor doble cabina modelo 2018 bang and olsen ese es el nombre de la marca no era vos como habíamos pensado no es bang and olsen es una marca danesa y bang y olsen son los apellidos de sus creadores entonces básicamente por eso lleva ese nombre no es por nada más quería comentarles sobre eso porque les había dicho antes que era bose y no es van bang 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 and olsen más o menos esa es la pronunciación es una empresa danesa el sonido es totalmente espectacular de excelente calidad y ahorita vamos a observar un poco el sonido y sé que este vídeo me lo van a vetar por eso es netamente informativo vamos a escuchar bueno más o menos ese es el sonido no es más vergüenza aunque estando todo el mundo en contra llega la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo adentro y bueno realmente me gusta como suena el sonido es totalmente envolvente recordemos que éste full raptor tiene parlantes allí tenemos parlantes también en las puertas tenemos speakers también vamos a tener también parlantes en las puertas traseras tenemos ahí un control de bajos bueno realmente el sonido es totalmente espectacular me fascina el sonido me atrevería a decir que es el mejor sonido que he escuchado hasta ahora podía atreverme a decir que es mucho mejor que el sony y es casi la misma calidad o quizás de mejor calidad que la de sonido bose algunos dirán que no que bose es el mejor de todos pero creo que éste le da casi que a la medida es casi la misma calidad si es que no es mejor que el sonido bose bueno muchas felicidades para mí un placer poder servirle su servidor carlos morelos nos vemos en otra oportunidad